UNO DE LOS ABOGADOS DE JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN DENUNCIÓ A SU CLIENTE DICIENDO QUE ESTÁ SUFRIENDO TORTURAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS EN EL PENAL DEL ALTIPLANO, ÉL INSISTE EN QUE LA SALUD DEL CHAPO SE HA DETERIORADO TREMENDAMENTE DESDE SU RECAPTURA, AGUSTÍN OLÁISON SE ACOMPAÑA DESDE LA CAPITAL MEXICANA CON ESAS DECLARACIONES DEL ABOGADO DEL CHAPO, AGUSTÍN. ASÍ ES MARÍ, EL ABOGADO TAMBIÉN LOS ABOGADOS DE JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN, LA SALUD DEL CAPO SE HA DETERIORADO DESDE SU RECAPTURA DE SUPUESTAS CONDICIONES DE SEGREGACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y TORTURA A LAS QUE PRESUNTAMENTE ES SOMETIDO EN EL ABOGADO DEL CHAPO GUZMÁN, EL ASEGURA QUE LA SALUD DEL CAPO SE HA DETERIORADO DESDE SU RECAPTURA DEBIDO A SUPUESTAS CONDICIONES DE SEGREGACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y TORTURA A LAS QUE PRESUNTAMENTE SOMETIDO EN EL PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD DEL ALTIPLANO. UN BRUTAL TORMENTO, ES DECIR, EN ESE MOMENTO EN LA SEGREGACIÓN, AHÍ LO ESTUVIERON TORTURADOS FÍSICA Y MENTALMENTE, ESTE POBRE HOMBRE LO TIENE CON LAS INTENCIONES DE CONVERTIRLO EN UN ZOMBIE, CONVERTIRLO EN UNA PERSONA DEGRADADA DE SU MENTE. DICE QUE ESTÁ EN UNA CELDA DE CASTIGO O AISLAMIENTO, DONDE NO LO DEJAN DORMIR, AGREGA QUE LO MANTIENEN INCOMUNICADO, SIN LA POSIBILIDAD DE VER A SUS ABOGADOS, Y QUE ADEMÁS, ENFRENTA CONDICIONES INFRAHUMANAS QUE PODÍAN PONER EN PELIGRO SU VIDA. AL SER INTERNADO EN ESA CELDA MUY FRÍA, SOLAMENTE LE PROPORCIONAN DOS COBIJAS, SON INSUFICIENTES, PORQUE EL ESPACIO PARA DORMIR, POR DECIR ESTO, ES UNA PLANCHA DE CONCRETO, DE CONCRETO, ENTONCES SUMAMENTE FRÍA, SUMAMENTE Dura. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS NEGARON LAS ACUSACIONES, AUN ASÍ UNO DE LOS ÚLTIMOS AMPAROS PROMOVIDOS POR LOS DEFENSORES DE LÍDER DEL CÁRTEL DE SINALOA ES JUSTAMENTE CONTRA LA INCOMUNICACIÓN Y LA TORTURA. MIENTRAS TANTO LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ARELY GÓMEZ, CONFIRMÓ ESTE JUEVES QUE LA INVESTIGACIÓN CONTRA GUZMÁN LOERA PRESENTA AVANCES IMPORTANTES PARA UBICAR Y CAPTURAR A SUS POSIBLES SOCIOS. ESTAMOS TRABAJANDO EN UNA INVESTIGACIÓN QUE VA MUY AVANZADA PARA VER TODA SU CAPACIDAD ECONÓMICA, SUS EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS QUE PODRÍAN SER SUS PREZANOMBRES O LAVADORES DE DINERO. INDIGATORIAS QUE INCLUYEN A LAVADORES DE DINERO DEL CHAPO, LA PROCURADUÍA CONFIRMÓ QUE ELLA ES INVESTIGADA POR SUPUESTAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LAVADO DE DINERO. LA PROCURADORA TAMBIÉN DIJO QUE LOS PRESTAN NOMBRES Y LAVADORES DE DINERO DEL CHAPO NO SÓLO ESTÁN EN MÉXICO, PORQUE SEGÚN LAS PROPIAS AUTORIDADES EL CÁRTEL OPERA EN 54 PAÍSES DEL MUNDO. LOS PORQUE SEGÚN LOS TAMBIÉN DIJO QUE LOS NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.